Necesidad de ese pasado Y mi orgullo no se ha doblado Las roncas de mi pasado me hicieron reflexionar Le he buscado a esta vida Para encontrar la salida De aquella pobreza que ni me vino a tocar Hasta que me había cansado Decidí que al otro lado yo iría a trabajar Con mi risa en la mano Decidido, ilusionado Las carencias que yo tuve ya no volvería a pasar He trabajado noche y día Sin descanso yo seguía Esperando algún día ser mi sueño realidad Es el bus tan deportivo Para mí fuiste imposible Y ahora en él me ven pasear Mis hijos son mi tesoro Cristófero y Antonio Ellos saben que su padre jamás los dejará atrás Voy siguiendo el ejemplo Que un día me dieron mis viejos Es cuidar a la familia con amor y con lealtad Les presento a mis padres Antonia es mi madre Antonio Castillo, mi papá Mis padres supieron guiarme Y tengo que mencionarles Porque esas grandes personas lucharon bajo nuestra Siempre te agradecemos Todos sus hijos los queremos Y a donde quiera que estemos Por ellos vamos a mirar Lo llevo en mi corazón Gracias por todo su amor Eso jamás cambiará Gracias a mis familiares Que su mano me tendieron De manera incondicional Aquí les mando un saludo Hasta Zacatlán, Puebla Mis respetos y amistad El apoyo siempre tendrán Padrino Juan Carlos Castillo El ejemplo que yo sigo Saludo a mis carnales Que también están por ahí Cuando en mi fiesto les digo Nunca las me gustan tomar Coronitas o victorias Ahí no más para el relá Siempre me he visto en el arte Y en las mejores tiendas Ahí me verán controlado No es que sea presumido O alerde por mi estilo Solamente les platico Yo no pierdo la humildad En carreras de caballos Andros y peleas de gallos En mi nueva crocata Con mujeres voy a pasear No me fiesto muy seguido Pero me gusta hacer ruido De vez en cuando por acá A mí me gusta tirar Las pistolas oír tronar Las siete y las tres cincuenta Son las que me gustan más Mi nombre es Cristian Castillo Veinticinco años de edad También me dicen cuarenta Muchos me conocen ya Saludos a los castillos De Almoloya De Alquisirastro Vengo de ese lugar Me despido mis amigos Saben que contan conmigo Yo nunca me he de rajar Recuerden que los castillos Siempre soñan Sido filos de palabras Sin dudar Nadie lo puede negar Nada más Suatik Z perfectly Traducido por Marie Arias "? La ropa Nodale Ven Sin dudar Tu Y Yin 280